Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis fenomenal. Bueno, en la clase de lengua de hoy vamos a explicar las partes de una oración. ¿Os acordáis de lo que es una oración? Una oración o frase es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Esto ya lo habíamos trabajado hace unos días y también quiero recordar que habíamos estudiado diferentes clases de oraciones que hay. ¿Os acordáis? Oraciones exclamativas, por ejemplo, también oraciones enunciativas, afirmativas o negativas, que nos cuentan algo o nos niegan algo. Oraciones interrogativas, que preguntan. Pero en la clase de lengua de hoy vamos a ver las partes de una oración. Tiene dos partes, cualquier oración, sujeto y predicado. El sujeto es la persona, el animal, la cosa o la planta que realiza una acción. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. A ver, con unos ejemplos lo vais a entender mejor. Imaginaros que yo digo... Jorge juega al fútbol. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es la persona que realiza la acción? Jorge, pues Jorge sería el sujeto. ¿Os dais cuenta? Y todo lo demás es el predicado. Os voy a decir un secreto. En el predicado siempre está el verbo, o sea, la acción. Vamos a poner otro par de ejemplos de oraciones. Veréis cómo no es tan difícil. Imaginaros que yo digo... Pues las margaritas florecen en primavera. ¿Qué florece en primavera? ¿De qué sujeto hablamos? ¿De qué planta hablamos? Ah, las margaritas. Las margaritas es el sujeto. ¿Os dais cuenta? Para averiguar el sujeto preguntáis al verbo quién y os sale siempre la respuesta del sujeto. Bueno, decimos otro ejemplo. Venga, un tercer ejemplo para que veáis lo fácil que es averiguar el sujeto de una frase. Ellos patinan todos los días. ¿Cómo averiguamos el sujeto? ¿Quién patina todos los días? Ellos. Ellos es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Bueno, espero que con estos ejemplos os resulte fácil hacer las actividades. Si no, luego en las videollamadas lo repetimos y hacemos muchos más ejemplos. ¿Vale, chicos? Bueno, hasta luego. Que se os dé fenomenal. ¡Un abrazo para todos! ¡Chau!